Y antes de despedirme les cuento que ya arribaron a Caracas, Venezuela, la delegación del gobierno nacional y del ELN, el lugar en donde se estará desarrollando la mesa de diálogos con el grupo al margen de la ley. Entre los puntos que entran en esta discusión estarán la fuente de financiación de estos grupos y los diálogos territoriales que se realizan en el departamento de Nariño y que han generado descontento ante los líderes de esta estructura. Estas conversaciones se llevarán a cabo durante toda esta semana. Esto da la información desde la capital de nuestro país. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias, la región todos los días. Feliz resto de día para todos. Karen, muchas gracias. Feliz resto de día también para usted.